Buenos días Marta, yo soy Elena Rúa y te damos la bienvenida a Asturias en nombre de la Junta de APN. Querría, sí, para empezar esta conversación, comentar y preguntarte cómo surge, cómo nace el proyecto Escuelas Digitales Resilientes. Pues bueno, Escuelas Digitales Resilientes es un proyecto que hacemos en colaboración con CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y busca principalmente fomentar la transformación digital de centros educativos. Y bueno, Ayuda en Acción lleva más de ocho años trabajando en España de la mano de centros educativos para favorecer la equidad educativa de niños y niñas que se encuentran en riesgo de exclusión. Entonces, hace algo más de un año, cuando empezó la crisis, la emergencia educativa a raíz de la COVID-19, nosotros ya teníamos una relación muy cercana con los centros educativos. Entonces, decidimos averiguar un poco y hablar con ellos sobre qué estaba pasando, cómo estaban llevando esa situación, sobre todo en los primeros meses, cuando las aulas se trasladaron de alguna manera a los hogares y cerraron los colegios. Y realizamos un diagnóstico participativo con 37 centros de nuestra red para ver de qué manera estaban, bueno, siendo de alguna manera resilientes, entendiendo la resiliencia como esa manera de superar una adversidad o de adaptarse a una realidad compleja como era la de ese momento. Entonces, en ese diagnóstico pudimos ver algo que ya veníamos viendo en años atrás, como es la brecha digital, pero en ese momento veíamos cómo estaba impactando de manera más preocupante a las familias y a los niños y niñas que acudían a esos centros educativos, con datos por concretar un poco, como que el 98% de los hogares no disponían de dispositivos suficientes para que esos niños y niñas pudieran continuar con su proceso educativo en casa, o que no disponieran de conexión wifi o de datos en el móvil suficientes. O, por ejemplo, que el 92% de las familias y el 61% de los niños y niñas no tenían tampoco los conocimientos o las habilidades para manejar esas herramientas tecnológicas, cosas tan básicas como adjuntar un archivo a lo mejor para mandar un correo electrónico o conectarse online a una clase. Entonces, esto, evidentemente, suponía un gran problema y una barrera añadida para estos niños y niñas y para estos centros educativos y decidimos dar un paso más y generar este proyecto que llamamos Escolas Digitales Resilientes. ¿Y dentro del proyecto, si tuvieras que destacar de qué componentes trabaja, en qué se fija y qué líneas desempeña? Sí, pues el proyecto tiene como tres pilares fundamentales. Trabajamos en 13 centros, en distintas comunidades autónomas en España, básicamente con estos tres componentes. El primero es la dotación tecnológica. Hemos hecho entrega de dispositivos Chromebook, alumnado de quinto y sexto de estos centros educativos, en torno a unos 800 niños y niñas, en formato uno por uno, un ordenador para cada niño o niña, con la idea de que utilicen estos dispositivos, evidentemente, en el aula, pero que también se los puedan llevar a sus casas en un momento dado en caso de necesitarlo. El proyecto, además, empezó el curso pasado y, bueno, se dio la realidad, ¿no?, de que con esto de los grupos burbuja y todos conocemos un poco cómo ha sido el curso y la dificultad que ha habido, pues tenían estos dispositivos para poder llevárselos a casa. El segundo componente era la formación. Hemos formado a profesorado y a equipo directivo, porque, bueno, tenían esta necesidad y para que acompañaran, ¿no?, y tuvieran los conocimientos necesarios para hacer un buen uso de estos ordenadores, conociendo las aplicaciones que pueden luego utilizar en el aula, pues desde cuestionarios online, cómo hacer evaluaciones, cómo manejar los calendarios y, bueno, todo este tipo de cosas. Y también formamos a la persona responsable TIC, que es una figura que hay en los centros educativos muy importante y que se encarga de gestionar y administrar todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con dispositivos. Y la tercera pata ha sido ayudar a los centros educativos a diseñar unos planes de transformación digital a dos años, de manera que el centro educativo tiene una guía y unos pasos a dar de aquí a dos años para su transformación en el propio centro, y que no se quede solo en una dotación o en una formación, sino que vaya todo integrado en el plan educativo de centro. Entonces, hemos ayudado a hacer este plan y ahora les estamos, que es un poco en el momento en el que estamos ahora, a dar esos primeros pasos, ¿no?, con un acompañamiento muy personalizado. Y todo ello con una mirada puesta también en generar un modelo de intervención, de manera que sea un proyecto que se pueda replicar y escalar en otros contextos. Nuestra mirada está puesta un poco en Latinoamérica, también por el tipo de entidad que somos, pero bueno, esto también es parte del proyecto bastante importante, la generación de este modelo, y el trabajo con la administración pública. El proyecto, intervenimos en colegios públicos, en colegios de primaria, y evidentemente tenemos que ir de la mano de la administración pública, no solo para sumar esfuerzos y para ir donde ellos no llegan, ¿no?, por limitación de recursos, sino también para, a lo mejor, fomentar una sostenibilidad, ¿no?, a largo plazo y que sean las propias administraciones y las consejerías las que también se apropien del proyecto. Has mencionado en varias ocasiones de las preguntas que hemos ido viendo el concepto de brecha digital. Y, bueno, quizás ahí sí que me gustaría, si te parece, que me dijeras, ¿no?, ¿qué entiendes por brecha digital o qué entiende el proyecto que estáis desempeñando y qué serían sus componentes, ¿no?, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de brecha digital? Sí, efectivamente, yo creo que ahora es algo que se escucha mucho, ¿no?, pero es importante quizás saber exactamente qué significa, ¿no? La brecha digital se define como la desigualdad en el acceso, en el uso, o en el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en las personas, ¿no?, y en este caso, en nuestro proyecto, en los niños y niñas con los que trabajamos. Hay distintos tipos de brecha, ¿no?, estaría, por ejemplo, la brecha de acceso, que es un poco lo que he dicho ya al principio, pues el hecho de que un niño o una niña en su casa no tenga una tablet o no tenga un ordenador para continuar con sus clases o con su proceso educativo. La brecha de uso, que sería lo que hablábamos también de que un padre o una madre no sea capaz de ayudar a su hijo o a su hija, que por edad no tiene a lo mejor importar de los conocimientos necesarios para manejar esas tecnologías, ¿no?, o que un profesor o una profesora no tenga los conocimientos suficientes para aprovechar esas herramientas. Y luego la tercera sería la brecha en la calidad del uso, ¿no?, que esto es algo que normalmente se habla menos, pero es muy importante, ¿no?, ¿qué uso hacemos de las nuevas tecnologías? Imagínate un niño o una niña que por problemas de conciliación de sus padres, ¿no?, de temas laborales, está muchas horas solo en casa y pasa muchas horas frente a la televisión sin ningún tipo de supervisión, viendo contenidos que probablemente luego quizá vayan a tener un impacto negativo, ¿no?, en esa formación o, bueno, en el desarrollo de ese niño o niña. Entonces, ¿qué de vuestra experiencia en este recorrido? Si tuvieras que quedarte con, ¿qué impacto tiene esta brecha digital en este caso para las comunidades educativas, pensando quizás de manera más específica en el alumnado, ¿qué podríamos decir qué efecto produce en el alumnado que sufre esta brecha digital? Bueno, un poco como decía, al final si estos niños y niñas no tienen ni las mismas herramientas, ni los mismos conocimientos, ni ese acompañamiento en casa, ni en los propios centros educativos están realmente bien equipados y dotados, al final van a tener menos oportunidades, van a quedarse atrás, ¿no?, en esta transformación digital que desde luego ha llegado para quedarse y que, bueno, tenemos que asegurarnos de que todas y todas están a ese mismo nivel y que hay una equidad, ¿no?, en ese acceso, en ese uso. Y, bueno, mencionábamos al principio, igual que hemos intercambiado, ¿no?, cómo nace el proyecto y por dónde venía, ¿no? Entiendo, ¿teníais proyectos previos en los que también se hubiera abordado la reducción de la brecha digital, el acompañar estos procesos de digitalización en la escuela? Sí, desde Ayuda en Acción, como comentaba, ¿no?, llevamos ocho años trabajando con diferentes proyectos en centros educativos y siempre hemos tenido un enfoque integral, ¿no?, y la brecha digital es un problema, como decía, que viene ya de largo, no es una cosa que haya aparecido ahora, lo que pasa que ahora es más acuciante, ¿no?, y más preocupante, pero sí, teníamos proyectos que abordaban la brecha digital, sobre todo con una perspectiva de género, sabemos que las STEAM, ¿no?, y en concreto toda la parte tecnológica muchas veces está más alejada, ¿no?, de lo que las niñas y las jóvenes ven como una posibilidad a lo mejor vocacional o como un futuro profesional y nuestros proyectos intentaban tocar esa parte, ¿no?, y acercarles la tecnología y enseñar a las mujeres referentes en ciencia, en tecnología, para que, bueno, lo vean como una posibilidad y se formen también en eso, y luego con una mirada también hacia lo rural, nos interesa mucho esta parte porque sabemos que en los entornos rurales hay menos oferta formativa, incluso a veces tienen menos oportunidades de acceder a esta tecnología y, bueno, con los proyectos intentábamos también llegar, bueno, como digo, en el entorno rural para romper un poco o, bueno, disminuir al menos esa brecha. Y has mencionado también que en un primer momento se contactó, se colaboró, cuando el cierre del confinamiento de centros, haciendo un diagnóstico previo y a continuación se diseña el proyecto con 13 centros activos participando, por lo tanto entendemos, y si no tú nos dices, que ha sido una construcción conjunta de la mano de los centros y que esto probablemente también haya traído unos aprendizajes a la entidad y al programa, ¿no? Si tuvieras que rescatar algunos, ¿cuáles podrían ser? Sí, efectivamente, además estamos como parte del proyecto llevando a cabo una evaluación de impacto social y esto nos está permitiendo, pues, extraer muchos aprendizajes, ¿no? Y, bueno, yo creo que si tuviera que destacar algunos de toda la experiencia, pues sería el primero, lo importante que es fomentar desde el principio la participación de las familias y del alumnado, no solo para diseñar el propio proyecto, ¿no? Y para que también se apropien y entiendan la importancia de trabajar esta transformación digital en sus centros educativos, sino también para, bueno, partir de sus necesidades y de cómo ellos ven la tecnología o hacia dónde quieren ir, ¿no? Que es como al final son ellos y ellas las protagonistas de todo esto. También, como decía, para tenerles en cuenta en lo que hablábamos de la formación, que a veces damos por hecho, sobre todo con los niños y niñas o jóvenes que manejan la tecnología y que han nacido en la era digital, pero no tienen, como antes comentaba, capacidades muy importantes, ¿no? Fundamentales para el tema, ¿no? El ámbito educativo. El segundo aprendizaje sería, bueno, lo importante de establecer desde el principio un plan de sostenibilidad del proyecto. Esto siempre es un reto en los proyectos sociales, pero bueno, en este caso concreto hay que apuntar no solo a la sostenibilidad en cuanto a los dispositivos, ¿no? Nosotros hemos hecho una entrega de dispositivos en un centro educativo, dispositivos que se pueden romper, que les pueden pasar cosas que dentro de unos años quedarán obsoletos y haya que renovar, entonces hay que establecer todo un plan desde el principio para ver cómo se pueden ir reponiendo y reparando. También con el tema de la formación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un centro educativo que la jefa de estudios, bueno, pues se ha apropiado y se ha preparado para formar este año a los profesores y profesoras que han llegado nuevos y que el año pasado no recibieron la formación, ¿no?, para que estén al mismo nivel. Y luego también el tema del plan de transformación digital. Es importante que el equipo que lo lidera dentro del centro educativo, pues sea un equipo con personas de distintos cargos, distintas funciones, lo más numeroso posible, por si hay cambios y se van determinadas personas que eso siga, ¿no?, y que haya continuidad. Entonces, bueno, lo de la sostenibilidad es muy importante. Y el tercer punto, yo creo que es tener claro que hay que hacer un acompañamiento muy personalizado. Esto también supone un reto a nivel de gestión, ¿no?, y siempre queremos que el proyecto, oye, alcancen todos los mismos objetivos y cumplan más o menos con las mismas acciones, pero en este proyecto es muy importante hacer un buen diagnóstico previo, partir de su realidad, de las necesidades que tienen y ir construyendo, ¿no? Como decíamos, en función de, oye, de lo que ellos y ellas también quieren plantearse, ¿no?, como reto y como objetivo a largo plazo. Retomo también otra afirmación que has dicho en algún momento de la conversación, que tenía que ver con que la digitalización de la escuela y del proceso educativo ha venido para quedarse, ¿no?, que la COVID, digamos, lo ha acelerado, pero que ya estaba trayéndose y, bueno, que ha venido para quedarse. Viendo esto y analizando la experiencia que tienes en implementación en el sistema educativo público, ¿cuál podrías destacar como los beneficios que pueda traer también, ¿no?, esta digitalización del proceso educativo, del sistema educativo. Bueno, esto es muy interesante, yo creo que también hay un debate social en torno a esto. Yo, ahora voy a hablar desde mi experiencia, pero también, obviamente, en nombre de los profesores y las profesoras que me han, bueno, ido enseñando, ¿no?, en el proceso. Yo creo que uno de los beneficios es el tema de que estas tecnologías te permiten hacer un seguimiento muy individualizado del alumno y de la alumna. Una profesora incluso contaba que ella en su clase, pues podía adaptar, ¿no?, los contenidos o los ejercicios que estaba mandando en un momento dado en función de la capacidad a lo mejor que tiene cada alumno y cada alumna, ¿no?, y no tiene que parar la clase, señalar quizá, oye, pues que a este compañero le cuesta más o que va más avanzado, entonces tenemos que hacer otro tipo de ejercicios, sino que lo digital te permite hacer esto y que incluso cada alumno y cada alumna, pues lleve su propio ritmo también de aprendizaje, entonces esto está claro que es una ventaja, ¿no?, y que hay que aprovecharla. Otra de los beneficios, bueno, evidentemente es que todo lo que sea conocimiento, ¿no?, y que los niños y niñas aprendan a manejar estas tecnologías les va a abrir toda una ventana también de oportunidades y, bueno, todo lo que sea formación y aprender y que se acostumbren, sobre todo en primaria, ¿no?, cuando lleguen a secundaria, que es algo que se les exige mucho más, pues está garantizado y es súper importante. Y la otra cosa que hemos visto mucho que ha pasado en los centros educativos es que mejora la comunicación, se hace más ágil, más rápida, no solo dentro del propio centro, porque al final la tecnología también cambia cómo trabajan dentro del propio centro educativo, los profesores ahora, pues, son más colaborativos, pueden tener la oportunidad de conocer qué está pasando en otros centros, ¿no?, conocer otras experiencias, buenas prácticas, sino también con las propias familias. Pues, obviamente, si garantizas que las familias, como decíamos, tienen estos conocimientos, ¿no?, y están formados, pero acerca, de alguna manera, a la familia, al centro educativo, porque hay, pues, otros canales de comunicación, es más fácil, pues, poder ver un poco qué está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres serían, pues, uno de los buenos, de los grandes beneficios de la tecnología en los centros. Recogiendo lo bueno, también a veces cabe hablar de lo que resta, ¿no?, lo que resta por conseguir y sobre todo de los retos, de los retos que también esta digitalización de la escuela, entiendo, ha traído para todas las, bueno, las personas que componen, al final, las comunidades educativas, ¿no? Está siendo un reto para el profesorado, esa adaptación, un reto para las familias y un reto para el alumnado. Si tuviéramos que poner esa mirada en el medio y largo plazo, las luces largas, ¿no?, en la intervención y decir, ¿qué nos queda ahora? ¿Cuál es el reto que afrontamos para que la digitalización de las escuelas no deje a nadie atrás en el proceso educativo e iguales, realmente, oportunidades, no venga a acrecentarlas? ¿Cuál dirías, por ejemplo, que sería el reto o los retos que nos quedan? Pues, bueno, yo pienso que uno de los retos, que también es algo que yo creo que como sociedad muchas veces pensamos, ¿no?, de cuando asocias tecnología con infancia, sobre todo, es lo que hablaba antes de la calidad del uso, ¿no?, de estas tecnologías. O sea, creo que es muy importante transmitir, pero no solo al alumnado, también a familias, también al propio profesorado, lo importante que es que sepan manejar y hacer un buen uso de las nuevas tecnologías. Cosas tan básicas como que sepan cómo tener una buena identidad digital, que sepan navegar por Internet de manera segura, que generen un pensamiento crítico, ¿no?, y una hacia los contenidos que ven, pero también hacia los contenidos que comparten, y yo creo que esto es algo que es muy importante que esté siempre en el foco, ¿no?, y que sepamos transmitir y trabajar, porque hay un riesgo evidente, ¿no?, de que las nuevas tecnologías estén cada vez más presentes, y yo creo que esto sería uno de esos retos. Y otro de los grandes retos sería, bueno, cómo vemos las propias tecnologías, ¿no? Yo creo que a veces podemos caer en el error de pensar que una vez que se tiene la tecnología y que la tecnología ha llegado, ¿no?, lo digo en concreto en un centro educativo, ya está un poco como todos nuestros problemas resueltos, incluso cuando hablamos de brecha digital. Al final, todos los problemas sociales son un cúmulo, ¿no?, de muchas cosas, y esto de las herramientas digitales, bueno, son eso una herramienta, pero no es un fin en sí mismo y no nos soluciona todos los problemas que hay relativos a la educación, al sistema educativo, a, como decías, a las desigualdades que hay en este tipo de centros, y bueno, y no solo eso, sino que tampoco es la única herramienta, que hay muchas más cosas, que en el aula sigue habiendo libros, sigue habiendo cuadernos, que la presencialidad es muy importante, que esto es algo que escucho mucho en los centros educativos y que no se debe dejar de lado, y bueno, sobre todo yo diría que pensar en la tecnología eso como una herramienta que nos lleve a conseguir unas metas, ¿no?, unas metas que en el caso de nuestro trabajo y de nuestra organización van orientadas a desarrollar mayores capacidades en el alumnado, que tengan mejores oportunidades en el futuro, que sean parte de una sociedad, ¿no?, crítica y comprometida con su entorno y yo creo que es ahí hacia donde tenemos que dirigirnos.